Bueno, ¿qué te llevas? ¿Primer día? ¿Primer día del partido? ¿Ventilador? Sí, ventilador, ventilador. Me dijeron que se vienen unos días calientes en un par de días, así que me estoy preparando. Pero te está tratando bien el tiempo. Sí, por suerte sí. De hecho, te gusta más el calor que el frío. Me gusta más el calor, pero así no está mal, con un vientito. Está bien. Sí, refleja la noche, así que bien. O sea, es un buen día como para debutar. Esperemos que sí. ¿Se toma como un debut el partido de hoy o no? ¿Es una sensación extraña para vos esto de venir a un equipo que realmente lo conoce como tu casa? Pero que no deja de ser el primer partido. Y la verdad te voy a contar, sí se siente algo extraño. No sé cómo explicarlo, porque no como un debut, como si fuera mi primera experiencia. Porque vengo a un lugar que conozco mucho, pero son emociones encontrar. Es mi debut. Estoy ansioso porque queré salir a la cancha y tratar de ayudar a mis compañeros. ¿No por demostrar? No, no, les mostré. Ya me conocen bastante bien, así que saben lo que puedo hacer y lo que puedo hacer y lo que no puedo hacer. Pero no, no, en serio yo creo que son varias cosas que vengo sintiendo desde hace unos días, pero ahora hoy que ya llegó el día yo, es difícil de explicar, pero bastante emocionado y bueno, seguro voy a tener mucha adrenalina y ojalá que no me voy en contra. ¿Y pesa un poquito más eso de saber que la gente aún no lo quiere, que volvieron a confiar en vos y que saben lo que podés dar? ¿Esa expectativa de alguna manera es una responsabilidad extra? No sé si extra, me lo tomo como que la verdad la gente, a veces me pregunto por qué, pero acá en Bahía me ha tomado mucho aprecio y igual yo hacia ellos. Y bueno, me lo tomo así y lo valoro mucho y la verdad siempre le deseo a Bahía que le vaya bien, siendo que aunque esté en el equipo o no esté en el equipo. Es más, ahora que no está en el equipo lo seguí bastante, pero ahora que tengo la oportunidad de volver, ellos saben que voy a dar todo, todo lo posible dentro de la cancha y fuera de la cancha también. Nos vemos esta noche. Nos vemos esta noche.